Para mí la música siempre ha sido muy importante en mi vida. Llevo estudiando música desde que era pequeña, tocando el cello. Y terminé este año los estudios profesionales en el conservatorio y la verdad que me parecía una buena oportunidad unirme a una orquesta joven, universitaria, donde empecé a fomentar mi crecimiento como músico. Para mí entrar en la orquesta de la universidad es una experiencia buena porque llevo muchos años con la música y esto es una forma de seguir con ella y no dejarla. Bueno, pues yo llevo tocando también desde los 8 años como muchos en este mundo y acabo de empezar ahora, estudiar aquí en la Complutense y cuando me enteré que existía esta orquesta pues dije, bueno, ya ahí tengo que estar, tengo que tocar. Yo llevo desde los 8 años tocando, soy de Cádiz y hice el grado de medio allí en Cádiz y ahora pues he terminado el superior y me he querido presentar a la prueba de la Complutense. Yo desde que dejé el conservatorio como que sentía que me faltaba algo y entonces pues decidí apuntarme a esta orquesta y a ver qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!